Música Música Si mi amigo Marito lo va a cantar Lady Y que cuéntenme Cómo se siente ya usted una bruja Digno Hay una bruja Una persona que se ha vuelto como muy incustelada ¿Verdad? No, 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 allá por Canal 6 Por Canal, ¡ah! Este es madre de Aguina, papi Ah, este es madre doble para muchos Ah, mami, está cargado, papi Está cargado ¡Ah, mami!